Una historia de amor, escrita en canción. Una historia que a muchos no ha pasado. Esto es Este Oficio de Cantante. Este Oficio de Cantante Me brindó mil alegrías. Con fuerzas y emoción, entregué en cada canción lo mejor jugó en mi vida. Este Oficio de Cantante Me hizo una mala jugada y mi mundo de color se hizo gris como el dolor me enfrentó a la intrusicada la mujer que apoyó quien se ha de casar a una me pidió que al verla entrar frente a Dios, frente al altar como regalo de bodas que yo le cante Ave María que yo le cante Ave María Mientras ella se uniré no verá mi padecer mi tristeza y mi agonía que yo le cante que yo le cante Ave María que yo le cante Ave María Ave María y el peor de los instantes hoy me deja como pago Este Oficio de Cantante me dio éxitos y aplausos Y en mi largo caminar solo vi felicidad Nunca supe de fracaso La mujer que anotió Quien se ha de casar a una me pidió que al verla entrar frente a Dios, frente al altar como regalo de bodas que yo le cante Ave María que yo le cante Ave María Mientras ella se uniré No verá mi padecer mi tristeza y mi agonía que yo le cante Ave María que yo le cante Ave María Ave María El peor de los instantes Hoy me deja como pago Este Oficio de Cantante grande Otra historia de amor Dictor Gracias.